¿Qué tal amigos? Y nos venimos acá a La Ceiba Amelia en Lago Mera Escuintla. Hacer esta bonita broma a los que andaban sin casco, sin papeles, pero los batugos sí andaban preparados. Pero mejor acompáñennos a ver esta reacción de las personas que unos se debitieron y otros se enojaron. Eso. ¿No vienen de algún convivio? No, si de aquí vivo, ve. ¿Dónde vive? Aquí, ve. No, como locura. Estéñenme los papeles de la moto. Los últimamente usted. Uy, compañero, mira que acabo de encontrar. Ay, no, señorita, es una lata, la, la, el cabal, mira. Eso sí, yo le siento dolor a licor. ¿A quién? Sí. Ay, no. A mi mamá no le gusta eso. A mí ni me gusta eso. Es que a mi hermanito le gusta juntar latas y allá. No, eso sí jamás. Buenas. ¿Por qué no trae casco? Sí, pero ahí le puede pasar un accidente, tanto camión salga. ¿Qué pasa? Levante, levante el pie. ¿Así? Sí, sin bajarlo. Si no, después está tomado. Así. Así. Sí, así. Estire los brazos. No viene tomado, ¿va? No, no lo baje, no lo baje. ¿Qué dice? Solo es para ver que usted lo se ha tomado. Son los exámenes de alcoholemia. Pero uno ya viejo ya le tutuquea. Bueno. Ya le pido. Sí, porque anda en 62. ¿Ya le qué? Ya uno viejo le tutuquea los huesos. ¿Va a hacer rápido? La inspección es rapidito. Ah, lo que hace el compañero rapidito. Eso es, eso es. Dele, dele, siga, 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 siga. Siga ahí lo que hace el compañero. Ahí es. Ahora baje. Baje, baje. Ahí va. Ahí está. No, ahora no. Ahora aquí. 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 Es que estamos viendo la coordinación. Sí. Ajá. Aquí. 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 No, pero tiene que mover la cintura. Sí, la cintura que me tanto es que... No, pero es el movimiento circular, no lo hizo. Miren, la última vez, última vez, y lo dejo ir. Si no, entonces sí le voy a quitar la licencia. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Una aquí. La otra 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 aquí. Ah, se coge, se cojo. Bien, aquí. Ahora aquí. Aquí. Y denle aquí. Bien. Bien. Buen perreo, buen perreo. Yo creo que sí viene motivado. Sí, sí. Ponga la mano así. Recta. Háganla así. Tú salgo para la cámara de La Mira con cariño. Guatemala, canal 7. Buenas andungas. Llega, papá. Llega, lléga. Llega, hombre. Está bien. Si quieres divertir, con alegría y buen humor. En La Mira con cariño, para alegrarte ya llegó. Te sacamos las sonrisas y lo hacemos con amor. Compartiendo.